La verdad es que como ella explica siempre, no está en este momento pensando en eso todavía, es una cuestión que no está resuelta, yo lo deseo mucho y creo que muchos madrileños también. Ir con Manuela Carmela por la calle es como ir en una procesión, en fin, es imposible caminar con ella o ir a visitar una plaza y hacerlo además de intentar hacerlo de una forma discreta, digamos sin cámaras como es ella, pues ir a ver si en el barrio de Villaverde donde habíamos prometido que íbamos a mejorar la limpieza, si eso está funcionando o no y cuando vas y cuando ves cómo responde la ciudadanía ante una alcaldesa que va en metro, que por la calle responde a las preguntas, bueno yo creo que hay bastante ilusión y mucho cariño por Manuela Carmela hoy, diría que más incluso que en la campaña de 2015, cuando éramos unos desconocidos a los que nadie nos hacía caso, que no aparecíamos en los medios de comunicación hasta dos semanas antes de las elecciones. El balance de la legislatura que hacemos, aunque todavía queda un año y medio, es positivo, creo que en Madrid se han dado muchos pasos para cambiar cuestiones muy importantes en la vida de los vecinos y las vecinas de Madrid, creo que hemos avanzado mucho en modernizar una ciudad que se había quedado algo atrás, digamos, y en volver a colocarla como un centro cultural, como un centro, digamos, de discusión y de innovación y creo que eso es algo que Madrid se le merecía mucho y que por tanto me siento orgullosa, digamos, de que hayamos conseguido hacer. Dicho lo cual, por supuesto, hay ritmos burocráticos y administrativos que hacen que las cosas sean más lentas, no tanto de lo que pensábamos que iban a ser, sino de lo que queremos que sean. Bueno, yo, aunque me gustaría que fueran mejores los resultados, pero lo cierto es que son muy parecidos a los resultados anteriores de Podemos en Cataluña, si no me equivoco, hay décimas de diferencia, es decir, la postura que hemos mantenido allí, que yo creo que es la postura correcta, es una postura difícil en tiempos, digamos, de mucha polarización, cuando nosotros somos los que decimos hay que bajar las banderas, hay que no atizarse con las banderas, hay que sentarse y hay que hablar. Por otra parte, esa es la posición que hemos mantenido desde el principio, porque cuando Podemos nacer ya hay un conflicto, digamos, potente en Cataluña, yo creo que todo el mundo ha votado sabiendo cuál era la postura de Podemos, de Unidos Podemos, y si me apures ahora Madrid y de Manuela Carmena sobre el conflicto catalán, ¿no? Que es la negociación y el diálogo, y por lo tanto no hay cambios, creo, en ese sentido. Creo que hay que ponerla muy en, ¿cómo decir? Hay que ponerlas muy entre comillas, ¿no? Antes de las elecciones del 20 de diciembre, Ciudadanos iba a ganar las elecciones en las encuestas, una tras otra, y luego eso no se produjo, se produjo un 13% de votos, ¿no? Es decir, creo que esto no debe evitar, digamos, la crítica, la autocrítica, la reflexión, qué cosas se hacen bien y cuáles se hacen mal, pero francamente hay que, debemos mantenernos, yo creo, de alguna forma, digamos, debemos tratar de no ser presos, presas del debate mediático, que muchas veces no corresponde o no corre de forma paralela al debate ciudadano, y en ese sentido, bueno, pues lo pondría, digamos, entre comillas, en el sentido de que se lleva mucho tiempo diciendo que Podemos se hunde, y la verdad es que cuando luego llegan los resultados electorales no es así.